La Comisión Nacional del Agua dijo que desde el 2010 implementó el sistema de trámite electrónico, reforzando en este año con reglas y condiciones con las que se realizarán dichos trámites, lo que permite que esto sea de manera más fácil. De hacer uso de la tecnología que hoy tenemos a mano todos los ciudadanos, introduce el trámite electrónico desde el 2010 y lo refuerza en el junio de este año al establecer en el Diario Oficial de la Federación las reglas y las condiciones en que se realizan estos trámites. Subrayó el director de Administración del Agua que solo se necesitan algunos requisitos para poder hacer uso de esta tecnología. Estos tipos de trámites electrónicos permiten que los usuarios realicen los trámites para aprovechamiento del agua de una manera más fácil. Necesitamos que necesite una persona para poder realizar su trámite desde cualquier punto teniendo una computadora. Primero tener la firma electrónica, la llamada FIEL, que ahorita es utilizada para cualquier trámite, en Hacienda es obligatorio, en otro trámite para pagos de derechos dentro de la Conagua que se llama Declaragua, también es obligatorio y necesario. También dijo que este sistema contempla 18 trámites, así como que cada año ha aumentado el número de personas que utilizan este sistema. Este sistema contempla 18 trámites, que van desde el aprovechamiento del agua para aguas subterráneas, aguas superficiales, descargas de aguas residuales, las modificaciones de estos, permisos de ocupación de zonas federales, extracción de materiales, transmisión de derechos que también la ley contempla, transmisión de derechos, las prórrogas, entonces hacen un total de 18 trámites.